hola buenos días para todos y todas y hoy es lunes empezamos la semana y vamos a empezar la semana con broche de oro iniciamos con el horóscopo entonces de los seis primeros signos recuerden que en este horóscopo lo que vamos a hacer para impulsar nuestro propósito y este mes que se dé de la mejor manera vamos a preguntarle a los angelitos a través del tarot de los ángeles qué es lo que por signo necesitamos sanar trascender o comprender para que todo eso que nosotros estamos gestando en lo que estamos trabajando pues se nos dé de la mejor manera vamos entonces a empezar con el signo de aries y este signo está muy chévere para 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 este mes aries necesitas trabajar hacer el trabajo en grupo si necesitas empezar a conectar la amigabilidad eso que quiere decir que es necesario que tú aprendas a comunicarte es necesario que aprendas a tener un trabajo en equipo coherente que tengas paciencia que conectes la compasión que te vuelvas amigo hasta de ti mismo que es el primer paso cierto es muy importante áreas que tengamos presente esa información porque si tú sabes tus relaciones en apertura te dispones a compartir en armonía aprender del otro ese proceso ese proyecto que estás gestando te va a permitir entonces manifestarlo de una manera más armónica seguimos entonces con el signo de tauro tauro necesitas sanar algo que es muy bonito y todos los otros meses te han estado felicitando mucho tauro y este mes necesitas sanar algo muy puntual ya sabemos que tauro es mes de tierra es signo tierra sí y como tal pues tenemos la tendencia a anclarnos a no querernos mover y hay veces cuando nos pasamos en ese movimiento en esa energía de no querernos mover pues lo que ocurre es que conectamos la pereza amigos de tauro es necesario sí o sí trascender todos aquellos estados de auto sabotaje a través de la pereza donde de pronto decimos que no queremos hacer algo donde estamos de pronto postergando porque todo eso está alineado a la pereza entonces es muy importante necesario sí o sí que nos retemos que nos obliguemos y si es necesario poner timer despertador alarma lo que sea y hacer una lista de tareas diarias y que esa lista de tareas se cumpla para que entonces de esa manera podamos lograr el objetivo principal que es liberar la pereza seguimos entonces con el signo de géminis y géminis para este mes necesita aprender la paciencia es muy importante entonces para aprender la paciencia trabajar con los ciclos de la luna es apropiado para ti entonces hacer un estudio de la luna creciente y luego la llena menguante y nueva y a partir de eso observar cómo se va moviendo la naturaleza todo el trabajo que realizamos a través de la paciencia lo podemos entrenar por decirlo de esa manera a través de reconocer la naturaleza cuando nosotros reconocemos los ciclos de la naturaleza nos damos cuenta que todo tiene un proceso y un tiempo y cuando tenemos esa conexión con ese estado de paciencia del paso a paso nos damos cuenta que nos volvemos más eficientes así que amigos de géminis paciencia recordemos géminis que como signo lo que necesitas trabajar es de la dualidad entonces ni irnos muy acelerados ni irnos demasiado despacio paciencia paso a paso contundencia coherencia en el hacer y de esa manera entonces ir llevando a cabo cada proceso desde un estado de centro y armonía signo de cáncer tenemos una tarea muy especial y la tarea es salir de la monotonía eso quiere decir que es necesario conectar la creatividad y para conectar la creatividad podemos hacer varios ejercicios tales como trabajar a nivel del chakra sexual como vamos a trabajar el chakra sexual entonces a través del agua que el agua en nivel la estimula y potencia de este chakra y cuando lo potenciamos pues se abre la capacidad de ser creativos de crear como su nombre lo dice y de gestar esos sueños deseos y anhelos es muy importante entonces que observemos en cada aspecto de la vida en que estamos monótonos porque ese es el detalle que está impidiendo que eso en lo que estás trabajando se debe de una manera más eficiente seguimos con el signo de Leo y para Leo entonces tenemos una tarea bien bonita y es trabajar la intransigencia vamos a observar qué tan rígidos mentalmente somos si nosotros tenemos una idea en la cabeza y nos quedamos tercos ahí y nos volvemos inamovibles somos intransigentes no escuchamos razones no escuchamos a los demás o por el contrario tenemos la capacidad de ser más transigentes por decirlo así y nos disponemos a ser flexibles a modificar el plan inicial con tal de poder llegar de una manera armoniosa a esa meta a la que estamos apostando entonces es muy importante que reconozcamos hagamos una evaluación signo de Leo cómo está ese proyecto ese proyecto que estás creando ese sueño ese hoy en lo que estás impulsando si estás pegado en algo y si ves que de pronto es la única manera como crees que se puede dar es con tu idea y permítete pedir consejos escuchar mirar puntos de vista diferentes para que lo puedas ir alineando y así salir de ese estado de intransigencia finalmente para este primer ciclo entonces seguimos con el signo de Virgo y para Virgo tenemos una tarea muy especial que es salir de la represión la autorrepresión la autorrepresión es necesario que te des el permiso de es el necesario que abras las alas rompas las cadenas es muy importante para que puedas manifestar tu proyecto que dejes de violentarte a ti mismo que te escuches que seas fiel que reconozcas y te des cuenta que no tienes que auto exigirte demasiado simplemente hacer el proceso divirtiéndote cuando lo haces de esa manera tu frecuencia vibracional se eleva y ocurre la magia así que ánimo a salir de la represión no te auto reprimas no te reprimas en los procesos y de esa manera vas a ver cómo todo fluye y se da de una mejor manera hola espero que les haya encantado en la primera parte del horóscopo y que lo hayan aprovechado y compartido con todas las personas que aman vamos a continuar entonces ahora con la segunda parte del horóscopo que empezamos con el signo de Libra y el signo de Libra tiene una tarea súper especial Libra queridos amigos necesitamos dejar de pensar y pensar y pensar y pensar necesitamos tener silencio mental dejar la rumia mental o la diarrea mental que llamamos porque cuando tenemos esa energía a ese nivel pues lo que hacemos es perder una gran cantidad de energía que podemos utilizar en la manifestación de ese proyecto ya has hecho lo que has tenido que hacer ahora ya hiciste lo humanamente posible permítale al cielo que trabaje por ti para que lo divinamente posible se dé entonces es tiempo de tener mucho vacío mental estar en silencio y meditar y desde ahí enviar la energía a tu proyecto a ese sueño por eso por lo que estás trabajando seguimos entonces con el signo de Escorpio y Escorpio tiene una tarea bien importante para poder que ese proyecto o eso en lo que estás trabajando se dé y es salir del aislamiento no te ensimismes en ti mismo porque mira que ese proceso de ensimismamiento lo que hace es alejarte de los demás y te conecta con un estado de tristeza te lleva a que no puedas realmente conectar con alegría en la humanidad entonces no te vas a disfrutar tu proceso no te vas a disfrutar tu proyecto es muy 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 importante que te disfrutes el camino finalmente no hacemos nada si tú te estás sufriendo el camino para llegar a una meta donde vas a decir como ok lo logré y ahora que sigue no disfruta de este camino ábrete a las personas permite que te ayuden si tienes miedo, si tienes dudas, si tienes inseguridades cualquier cosa que sea que tengas pues conéctala en amor pide ayuda, compártela escucha diferentes puntos de vista y permite que los demás también hagan parte así sea una pequeña parte pero que hagan parte de tu proyecto de esa manera entonces se va a poder celebrar se va a poder compartir y vas a poder avanzar de la mejor manera seguimos con el signo de Sagitario Sagitario necesitamos trabajar ese afán que tienes es entender que el proceso es paso a paso es entender que si tú vas de afán vas a omitir detalles y que luego te va a tocar devolverte y que eso te va a hacer ineficiente en el camino siéntate, reconoce estudia el paso a paso observa todo lo que tienes que hacer haz una lista de tareas ve cumpliendo una a una cabalidad no cumplas una a medias y luego sigue con otra a medias y luego otra porque entonces todos los procesos te van a quedar inconclusos y cuando esos procesos quedan inconclusos pues lo que ocurre es que te tienes que devolver nuevamente a corregir y eso te lleva más tiempo entonces es un proceso de autosabotaje finalmente es necesario entonces que entiendas que es importante que hagas ese paso a paso con amor, con armonía, con determinación y organizadamente seguimos entonces con el signo de Capricornio Capricornio para este mes y para que tu proyecto, tu proceso en lo que has venido trabajando se dé es necesario que te enfoques es divertido y está bien ver la vida como un juego tener momentos de disfrute de descanso, de distracción y de juego sin embargo toda la existencia no puede ser un juego porque no te puedes enfocar hay momentos en los que necesitamos centro quietud y estructura y cuando no le damos ese centro esa quietud y esa estructura a lo que estamos realizando pues lo que se genera es un caos energético ese caos energético finalmente va a hacer que los procesos se dilaten y que además no se puedan concretar entonces diviértete en el proceso pero no vuelvas un juego tu proyecto dale la seriedad y dale la importancia que se merecen y eso sí con una sonrisa siempre por delante para que la energía siempre esté fluyendo de la mejor manera seguimos con el signo de acuario acuario para este mes tu necesitas desconectarte de la desconfianza a veces desconfías demasiado de las personas inclusive hasta de ti mismo y cuando desconfiamos pues entonces eso nos cierra un montón de puertas densifica la energía enlentece los procesos es necesario entonces que te conectes con esa energía de confianza con esa energía de inocencia donde tengas la certeza de que por el solo hecho de desearlo es una realidad concreta y materializada si lo trabajamos de esa manera entonces tú vas a comprender que es importante sí tener una visión clara es importante sí tener un enfoque es importante sí tener personas personas con las que puedes contar pero si tú confías en ti diriges adecuadamente tu proceso entonces de esa misma manera el camino se abre para ti para que se dé en fluidez armonía y amor vamos a continuar entonces aquí con el signo de piscis finalmente y piscis necesitamos que des un paso adelante deja el miedo estás paralizado piscis necesitas tirarte al vacío necesitas romper las las piedras las paredes los muros que tú mismo te has autoimpuesto y que te llevan a tener esa angustia emocional esa angustia existencial y que no te permiten avanzar es necesario que reconozcas porque te estás poniendo barreras es necesario que reconozcas porque crees que no eres suficiente es necesario que reconozcas porque te crees débil o porque te estás sintiendo en peligro y te has metido en un cuartico oscuro donde nadie te pueda ver necesitamos avanzar y para eso necesitamos movimiento así que es el momento de dar el giro cambiar transformar moverse y si nos movemos pues lo que ocurre es que la energía se pone dinámica y cuando la energía se pone dinámica pues entonces se se dan todos los movimientos necesarios algunos que te van a gustar otros que de pronto desde el ego y la mente te vas a aferrar pero que es necesario que se vayan y se muevan y se transfieran para que de esa manera ese sueño y proyecto sea una realidad bueno mis amores eso es lo que nos dicen los chismositos nuestros angelitos de amor y espero que lo aprovechemos al máximo por favor escuchemos este horóscopo muchas veces porque no es un horóscopo tradicional sino que es un horóscopo de mucho crecimiento interno de mucha introspección de mucho observarnos y de mucho estar presentes así que los invito a que compartan esta información con todas las personas que aman gracias por vernos cada día gracias por compartir el canal gracias por ser parte de nuestras vidas les agradecemos también mucho por todas las preguntas que nos han hecho a través de los comentarios del instagram del facebook del youtube y seguimos atentos para responder todas sus dudas sus preguntas sus inquietudes deseo para ustedes un mes maravilloso lleno de alegría lleno de prosperidad de mucha 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 claridad de mucha concreción y de mucha apertura para que ese año 2020 que desde ya estamos organizando estamos proyectando pues sea también en abundancia y en materialización de nuestros sueños deseos y anhelos un abrazo muy muy grande para todos y nos vemos prontico chao